Luz Lunar Luz Lunar, orgullo es, sin duda tendrás mi poder Por mis mejillas lágrimas ruedan, mis ojos brillan y arden como el fuego Con una voz tan fuerte como un trueno, alguien proclama un amor sincero Si la oscuridad, jamás lo logrará, no escurrirá, la luz lunar Orgullosas las chicas van, y no se rinden ante cualquier cosa No sueñan con un príncipe que las venga a salvar, van enfrentando su destino solas Destellante transformación, las estrellas brillando a mi alrededor Sus desechos serán mi protección, soy fuerte, lo siento en mi corazón Si me invadiera la melancolía, y mi alma se llenara de tristeza Aún así haría una promesa, amarte cada día de mi vida No nos separará, unidas estará, un poco brillo nos guirá, nos guirá, la luz lunar Invencibles las chicas van, en su mirada muestran fortaleza Nada podrá detener esa fuerza y determinación, juntas caminan hacia la grandeza Destellante transformación, las estrellas girando a mi alrededor Nuestros lazos siempre se cruzarán, viajando en el tiempo se encontrarán Tierno corazón Tierno corazón Tan solo quiere latir por ti Llora de dolor Llora sin control Y no importa cuántas veces muera Y renazca en este universo Te seguiré amando siempre Destellante transformación, vamos a volar Y el cielo tocará, estrellada noche tan llena de luz La fuerza lunar nos protegerá Poderosa y bella transformación Jamás dejaré su luz apagar En el firmamento brilla por ti La leyenda comienza justo aquí La leyenda es el orgullo La leyenda es el orgullo Y la leyenda es el orgullo La leyenda es el orgullo En elákなら Gracias.